¡Suscríbete al canal! Ahorita les voy a mostrar, sí chicos, Marvel's Avengers sigue con problemas, ya todos lo sabemos. A ver, ojo a la pantalla principal porque ya tenemos a todo el equipo. Se le sumó Clint Barton obviamente, Black Panther, Kate Bishop y ahora tenemos ahí a nuestro hermoso Trepamuros. Desgraciadamente esto solo para usuarios de PlayStation, en este momento voy a jugar en una Play 5. Entonces tendrán mis impresiones de parte de esa consola. Y pues nada chicos, pues vamos a darle a ver qué tal. Me agrada mucho esa vista banda, me recuerda bastante a Marvel Ultimate Alliance. Al menú de selección de personaje. Y a ver, miren, ahorita les voy a enseñar cuál es el bug que les digo. Te lo ven aquí al rey, al T'Challa. Miren, desde aquí seleccionas a nuestro buen hombre araña, que hay una telaraña. Entonces vamos a comenzar la misión para desbloquear ya al personaje. Hay que hacerlo, de lo contrario no vas a poder tenerlo dentro de tu lista de superhéroes. Entonces no se te olvide eso. A ver, comenzamos con esta bella pantalla que está muy chula. Vean nada más banda, ay qué bonito. Lástima que el personaje no se ve tan atractivo como me gustaría, pero pues bueno. A ver, primer error banda, este es el bug. Como podrán ver, por suerte está subtitulado. Pero nuestra hermosa cinemática de introducción está bugueada y silenciada. No la puedo, no le puedo poner volumen. No sé si realmente doblaron esta parte. Y ojo, que detuve la grabación al principio porque pensé que era error mío, pero no. Estaba buscando otros gameplays y parece que es general. Al menos en español, en inglés no tengo la menor idea. Pero bueno, es una cinemática en la que te introducen que Spider-Man consiguió sus poderes poquito después de Lay Day. O sea que lleva alrededor de unos 5 años siendo el trepamuros. Y pues bueno, ya es con pinche de los Avengers, ya ha convivido con ellos y demás. Y son cosillas que pasan. Ojo que el arte es de cómic, lo cual no me encanta tanto. Si les soy honesto, pues personalmente me gustan más las cinemáticas cuando son en tres dimensiones. Y bueno, este tipo, la verdad, las introducciones se me hacen bastante perezosas. Pero pues es lo que hay. Supongo que lo hicieron porque como es exclusivo de PlayStation 4 y Play 5. Pues no querían dejar mucha información fuera para, pues vaya, los usuarios de las otras consolas. Recuerden chicos, de momento, este personaje es exclusivo del ecosistema PlayStation. No hay manera de que lo puedas tener ni en Xbox ni en PC. Ya sé, la gente se puso furiosa, se molestó. Y había muchos rumores de que esta sería la misma versión que la de PS4, pero no fue así. Entonces para que no les vaya a agarrar esto en curva, ténganlo muy en consideración. ¿De acuerdo? Y pues bueno, pues aquí tenemos la introducción del personaje que está aquí jugando un juego de rol con Thor. Por algún motivo. Haciendo historias de Instagram. Es bastante joven el vato, por lo que parece. Y pues bueno, a ver si ya comenzamos pronto la historia. Me gustan bastante los dibujos. ¿Qué podría salir mal? No lo sé, mi buen hombre araña. ¿Qué podría salir mal? Quizá la cinemática que no tiene audio. Eso podría salir muy mal. Y bueno, a ver ahí. Ya entramos. Él no debe tardar en ponernos al tanto. ¿Quién será el actor de doblaje en español? ¿Quién será? Tenemos a un visitante. ¡Hola! ¡No! ¡No es Víctor Ugarte, banda! A ver, me voy a continuar a poner un timbre en la puerta. O al menos una puerta. ¿Puedo pasar? ¡No, banda! ¡No es Víctor Ugarte! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Bien, Spider-Man. Hablemos. ¿Ustedes ya se conocen? Spider-Man lucha contra los malos en Nueva York desde siempre. Perdón. Estuve cinco años congelado en el espacio. Yo viví en un remolque. Con internet. Casi me siento insultado, pero que me reconozca la mitad no está mal. Ahí ya le tenía un registro exhaustivo sobre él, pero sin identificación. Eres muy precavido. Jajaja. 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 Como un arma química. No encuentro nada específico porque todos los archivos que he sacado de sus servidores están censurados. Tienen tantas rayas negras que hasta parecen arte moderno. Y... Y... Trato de encontrar a su proveedor, pero... Necesito que Tiny Dancer hackee la codificación de A&M para poder acceder a sus instalaciones. Del resto me encargo yo. Déjanos investigar. Si tienes razón sobre los planes de A&M, te ayudaremos a entrar. Quédate cerca hasta que podamos partir. Tony? Nat? No es tan complicado. Solo necesito entrar y... Siguen caminando. Ok. No pasa nada. No me despegaré. Soy un hombre araña. ¿Entienden? ¿Despejarme? Ok. Pues a mí me pareció gracioso. Saben que no hace falta que me acompañen, ¿verdad? Lo sabemos, pero aún así te ayudaremos. Eso hacemos. Y, uh... No necesitas usar la máscara con nosotros si no quieres. La verdad no es por mí. En casa tengo seres queridos que debo proteger. Y la máscara me ayuda a conseguirlo. Oye, te entiendo. En mi casa nadie sabe que soy Miss Marvel. Excepto Abu, por supuesto. Pero... Con o sin máscara, todos necesitamos gente que nos apoye y nos entienda de verdad. Aún siendo raros. Sobre todo con nuestras rarezas. Como sea, deberías conocer aquí. Tori y Hulk están compitiendo en la Sala Harm, pero creo que podrías echarlos. ¿La Sala Harm? Ese nombre es literal o irónico. Ya lo verás. Bienvenido al Kimer, Spider-Man. Ay, ay, ay. Está buen todo su traje, eh. Al menos este, porque ven que más adelante creo que nos van a otorgar otro. Bits. Bueno, ok. Tiene una cinemática. Se le da un punto. ¡Oh! Ya lo tenemos. Nuevo tutorial Harm disponible. ¡Tutoriales para nenas! Vamos a una misión directamente. A ver si me dejan, ¿verdad? A ver, bandita. A ver, un pequeño paneo rápido. Paneo rápido al traje del personaje. Al menos el clásico se ve muy guapo. Se ve bonito. La verdad, debieron haber promocionado al Spider-Man con este. La verdad, no sé por qué lo escondieron tanto. Digo, es un diseño muy... Pues muy Spider-Man, muy clásico. No sé cuál era la alarma realmente. A ver. A la madre el tutorial. Vamos a probar al personaje directamente en el campo. Si es que me lo permiten. Ahorita estoy seguro de que me voy a encontrar a puros Spider-Mans en el equipo. Entonces, mejor para que no se vea tan repetitivo. Voy a desactivar el matchmaking. Para que no tengamos problemas. A ver. Ya tenemos aquí a Spider-Man. Vamos a ojear tantito a ver qué nos encontramos con él. A ver. A ver, aquí lo tenemos. Personaje, atributos, poder 2. Está, pues, debilucho el muchacho. Ahorita habrá que grindearlo lo más que se pueda. Y, pues, nada. Creo que no hay mucho todavía. Vamos a ver el menú del personaje. Atuendos. A ver, esto es algo que me preocupa bastante. A ver, ojo. Traje sublimado. Ah, este se ve bueno. Esta es la Spider-Armor, pero como que de otro color. Ok. Igual de otro color. Este se parece al... A este Flipside, ¿no? Un villano de 2099. O se parece más a Prowler. Ah, ¿no saben qué? Se parece también al Spider-Man de Bruce Banner. Eh, Prodigy, ok. Este se ve raro, el Prodigy. Se ve raro. Hot Sun. Ajá. La Spider-Armor. Ahora sí, la Mark III, como debe de ser. El Future Foundation. Este está raro porque es una mezcla extraña entre Future Foundation y la Mark II del Spider-Armor. Como que me da... Oye, este está raro. Este también está raro. Ah, este está bueno. Se parece al Antielectro. Sí, miren, tiene bastantes trajes. Aquí está el Noir, pero como con otros colores. Está muy rara la mezcla. Ah, miren, aquí está la... La que aparece en la Mark II. Tiene bastante... Tiene bastante variedad. Obviamente los más interesantes están aquí. Este está bueno. Chico del Bugle. Este está... Está bueno. La zona negativa, este también se ve interesante. Paparazzi, por algún motivo tiene la máscara de ese color. Digo, para ser Spider-Man y tener tanta variedad de trajes. No sé por qué no está el Simbionte, por ejemplo. El Scarlet. Weapon Man. El traje icónico. Este es el que se supone que... Ah, se adquiere a progresar en la historia de la campaña. Ok. A ver. Sí, miren, no hay tanta variedad de trajes como pensé. Según son muchos. En efecto, se nota que son muchos. Pero son la misma skin, solo con diferentes colores. Eso me parece muy decepcionante. Aquí está la Spider-Armor, la Mark I, lo cual está piolas. Y no vi el Noir normal. Debería estar por ahí un Spider-Man Noir con colores normales. Pero solo me encontré este. A lo mejor después desbloqueamos más o no tengo la menor idea. Porque según yo, el Noir tenía los colores clásicos, que son grisáceos. Pero, pues bueno, ahorita de momento vamos con esto. Gestos. ¿Puedo verlos? Sí, ¿verdad? Bueno, son los gestos que tiene. Con una manzana, por algún motivo. Lanzamiento de manzana. Hulk y yo. Ok. Ah, vale. Está bien. Se entiende. Gracias, sombra araña. Y selfie. Para que se tome su selfie. La verdad es que no soy mucho de usar estos emotes. Pero, pues ahí está. Derribos. A ver. Ah, estas son las animaciones de derribo. Ok. Ahorita las trataremos de desbloquear. Utilizando los puntos del personaje. ¿Vale? Ojo, eh. Porque hay un detallazo. Para quien no haya visto gameplays de IGN o demás. Hay varias animaciones que se parecen mucho a las de Spider-Man Play 4. Y no son casualidad. De hecho, ahorita platicaré un poquito acerca de ello. Pero bueno, ya vamos para allá. Siguiente recompensa. Aquí tenemos su pase de... Su pase de batalla para ir desbloqueando las cosas del Hombre Araña. Entonces... Quizás sea el único personaje en el que me voy a atrever a llegar más allá de... De... Ah, miren. Ah, aquí están los otros trajes. Miren. Ok. Ah, acá está el All New All Different Marvel. Bonito traje. Ok, ok, ok. Bueno, pues habrá que jugar para desbloquear cositas. Entonces, pues vamos. Vamos a darle entonces. A ver, chicos. Aparentemente, este Hombre Araña lo desarrollaron de forma individual, por decirlo así. O sea, esta no es la versión de Insomniac. Para que no haya conflictos, no haya dudas, muchachos. ¿Vale? De hecho, se habrán dado cuenta inmediatamente con su actitud. No es para nada el Spider-Man Insomniac. Y quítenselo de la cabeza porque he visto muchas confusiones. Ahora, lo que sí hay que mencionar es que de acuerdo con el gameplay, que notamos que tuvo exclusivo IGN hace unos días, el personaje sí cuenta con animaciones muy, muy parecidas a Insomniac. Lo cual no creo que sea casualidad. A ver. Aquí tenemos ya el personaje. Aquí están los Avengers. Vamos a darle. A ver, primer punto de crítica, el balanceo. Ok. Vale, vale. Se pega a las nubes, como no puede ser de otra forma. ¡Diosito! ¡Spider-Man es católico! A ver, ahí está. Vale. Ok. Vamos a pelear, entonces. Ay, se siente muy tosco, muchachos. Muy tosco. Ah, cabrón, el sentido... Ah, el sentido de arácnido. Ok. Vale. Te avisan. Te van a atacar. Ok. Vean. Esa patada es muy insomniac. Ahorita van a ver más animaciones. Las van a ir descubriendo conforme avancemos. Tengan paciencia, ¿vale? Ok. Sí se siente muy extraño el personaje. Les voy a ser honestos. Se siente muy raro. Tiene ataque aéreo también. Ok. De hecho, el esquema de los combos es muy parecido. Ahorita les muestro por qué. Déjenme ver dónde hay más. Aquí están. Ok. A ver, miren. Ataque aéreo y pasas a combate en el aire. Lo cual, les digo, es muy parecido al insomniac. Ok. También el ship es el mismo. A ver, una eliminación. A ver qué tal. Ok. Muy estándar. La cosa es que no sé cómo... Había visto que podía lanzar una especie de ship. A ver, habilidades especiales. ¡Ea! A ver, ok. Lánzate la araña. ¿Vale? Ya amarró al enemigo y ahí se queda. Ok. Ahora estos vatos. ¡Ay! 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 ¡Con permiso! ¡Gracias! A ver. Ah... Siguiente habilidad. Vamos a probarla cuando se ven. Como que lanzó unas redes, ¿no? O sea, ¿hace otra cosa que no se lanza redes este vato? Digo, alguna patada especial o algo por el estilo. El balanceo, muchachos. En efecto, se siente muy tosco. No me parece cómodo. La animación específicamente es la que me gusta. A ver, va. La Rock'n'Ball. Buena. Muy Spider-Man, chato de Dimension. Ok. A ver. Miren. Si pueden notar, obviamente, el personaje no responde tan bien como a la transición de las animaciones. Ojo. Les repito. No es para ser tan exigente. Consideremos que este es un personaje invitado. No es un videojuego del Hombre Araña. Por lo cual, se entiende que no tenga tanta dedicación. Pero, lo que me preocupa es que tanto que tardaron en lanzar a Spider-Man que yo me imaginaba algo muy distinto. A ver, miren. Ahí va. Todo muy bien. La verdad, se ve bonito el traje. A ver, vamos a ir buscando. ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Liberar gente o qué onda? Me agrada que el balanceo no tiene límites. Literalmente, lo puedes pegar en cualquier cosa. Lo que me pregunto es, ¿puedo pegarlo a las paredes? A ver, vamos a ver. Ah, sí. Ok. Banda, sí se pega en las paredes. Ok. Muy lenta la animación. De hecho, literal. Así como si fuera solo un detalle. No me da la impresión de que se hayan preocupado porque se sintiera bien. Vamos a ver cómo es aquí el cambio. Ok. Bastante bien. Se balancea muy lento a Spider-Man. No sé por qué. Siempre hay problemas en los juegos del Hombre Araña con la animación para subir. Así cuando subes las... Vean, vean, vean. Como que se buguea o algo. Pero, pues bueno. Son cosas que pasan siempre. Hasta en Marvel's Spider-Man sucede. Debe haber algún problema ahí que no pueden resolver. A ver. Sigamos probando el combate. A ver. Oh, ojo, ojo. Vean, 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 vean. Vean. Por favor, topen esas animaciones y no me quieran decir que no se parecen un chingo a las de Spider-Man Play 4. Por favor, díganme que no soy el único que se da cuenta de eso. No, están idénticas, mi hermano. Están idénticas. Aparentemente, chicos, en algún momento sí se tenía planeado que estos mundos estuvieran conectados. Pero, como saben, hubo problemas cuando, pues este juego no tuvo el recibimiento que todo mundo esperaba. Lo que quiere decir que tuvieron que realizar varios cambios dentro de la experiencia para, pues vaya, que no tuviera nada que ver con el Spider-Man Insomniac. Ustedes dirán que, pero ¿por qué lo quita? No tiene sentido. Pues bueno, Insomniac quita de mantener ahorita, pues una imagen porque consideremos que su Spider-Man sí tuvo mucho éxito. ¿A dónde va ese vato? Intercepta a los Watch Dogs. A chingay. Yubi, ¿andas por aquí? A ver, seguramente habrá alguien que juegue mucho este juego y diga, Emilia, pero no es tan difícil matar a ese vato. Solo interceptalo y pégale. O sea, sí, bro. Pero yo no juego mucho Avengers. A ver, a ver, no se preocupen, Spider-Man es muy ágil. Spider-Man es muy ágil. Spider-Man es muy ágil. Solo detenlo. Oigan, se parece uno de los de Death Stranding. Oh, buena. ¿Qué nos dio? Archivo de códices, sintesoide de carga. Ok. Wow, ojo. A ver, animación de aire. Ya, bien. A ver, ¿qué más nos encontramos? ¿Qué pasó, Hulk? ¿Cómo estás? A ver, la tenemos ahora que... Ok. Vean, por ejemplo, aquí el Zip. La animación también es muy parecida a la que ya conocemos. Nada mal. Les repito, banda. Originalmente, sí se tenía planeado que estos juegos compartieran universo. Por ende, es que seguramente aquí hay varios vestigios de cuál era el plano original. A últimas, ya debe haberle dicho Marvel o Insomniac. ¿Sabes qué, güey? No quiero relacionarme contigo. Entonces, ¿me cambias tu versión de Spider-Man? Ah, mira. Ah, sí corre por las paredes. Ojo. Ay, pero todo mal. Ah, ya, 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 ya. Miren, miren. Ah, ok. Y el esquema de controles está muy similar. ¿Saben como qué me recuerda al balanceo? Como al juego de Lego. Jugaron Lego... Lego Marvel más o menos así. Como de ese estilo. Bueno, al menos del primer Lego Marvel. No sé si lo hayan cambiado en... En Lego Marvel 2 o en Marvel's Avengers. Bueno, en Avengers, mejor dicho. En Lego Avengers. Pero este sí me parece muy similar. A ver, no sé ni qué tengo que hacer por aquí. Entonces vamos a explorar. A ver qué tal. Ah, tengo que liberar. Sí es cierto a los inhumanos. Que parece que no hay otras misiones en este juego. Banda, sí está muy torpe Spider-Man, ¿eh? Honestamente. Y les digo porque he estado jugando toda la semana para grindear. No había tenido problemas con otros personajes, pero... Siento que Spider-Man no se siente cómodo. Sí está muy torpe el vato. Ahora, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cámara Hulk, no espante, hijo. A ver, igual y tengo que seguir jugando para acostumbrarme. Ya, ya está. Ok. Sí, les digo, hay que acostumbrarse porque uno viene del juego de Insomniac y la verdad... Bueno, ya. Es uno que podía esperar, ¿no? Son estos tipos. Ojo, banda. Si quieren conseguir al Hombre Araña, es completamente gratuito. Solo tienen que actualizar el juego. Y ya les va a aparecer ahí la misión en la War Table para que vayan al Helicarrier. Y ya desde ahí lo puedan desbloquear, ¿vale? Pero tienen que estar en el Helicarrier. Es la única forma de conseguirlo. Ok, a ver, ahí vamos otra vez con las habilidades. A ver si podemos verlas con mucho mejor frescura. A ver, este tiene escudos largos. ¡Tú puedes, Spidey! ¡Tú puedes! ¡No está haciéndole nada! A ver, si puedes. ¡Vamos, vamos! No entiendo por qué no le estaba haciendo daño si no tenía el escudo de frente. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? A ver, a ver. ¡Oh! Ok. La transición entre, digamos, un golpe y el movimiento de las piernas no es del todo fluido. Me está costando un poquito acostumbrarme. En especial porque, bueno, pues vengo de Marvel's Spider-Man. Entonces, como las animaciones son distintas, siento que confunden bastante. ¡Oh, bolas! Estuvo buena. A ver, ¿a quién más tenemos? ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oh! Ok. A ver, mis estimados usuarios de Xbox. Opinión preliminar. No creo que se estén perdiendo la gran cosa, la verdad. Se los digo con toda honestidad. No siento que se estén perdiendo de la gran cosa. Por ejemplo, a ver. O sea, sí, bro, pero... Por ejemplo, no... A ver, a ver. Esto era muy criticado. Vamos a ver. Ok, la animación para lanzar telarañas está muy rara. Digo, nunca es la gran cosa, pero... Están retenidos en celdas portables. Debe liberarlos. A ver. ¡Uuuh! La verdad no entiendo de qué son sus habilidades. O sea, lanza una bomba de telaraña y... ¿Qué hace el wey? Ok, a ver. Vamos. Vamos a ver si puedo correr por alguna pared porque quiero probar eso. Ah, miren, por esta. Por esta se ve buena. ¡Ay! 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 No. No, mano. Está terrible esto. A ver. A ver, ahí está. Ok. Correr por la pared. No es la gran cosa. De hecho. Y... Como pueden ver, es muy torpe el personaje. No puede ser, Spider-Man. ¿Estás bien, hombre araña? ¡Ay, sáquenme de este juego, por favor! No, es muy torpe. Como que no responde. O a lo mejor estoy presionando los botones incorrectos. A ver, ojo, ¿eh? Porque el Insomniac... Perdón, banda. Pero es que las comparaciones, al menos ahorita, de primera instancia son inevitables. En la reseña trataré de no hacerlas tanto. Pero se habían dado cuenta que cuando estás en... En... Blanciándote. Cuando lanzas telarañas, ponen como un bloqueo para que no choques con los techos de los edificios. Y aquí parece que no pusieron eso. Lo cual provoca que en determinados momentos me esté... Topando con cosas con las que no debería. Entonces, sí, muchachos. Me da la impresión de que el juego no... Al menos el personaje no lo siento del todo... Bien balanceado. Vean, por ejemplo, esa animación era de PS4. Hay varias. Yo hace una semana... Spider-Man me hará volver a Avengers. Spider-Man ahora. Ya quiero desinstalar a Avengers. Ok. ¡Ay! Son bastantes. A ver. ¡Puedes! Permiso, Hulk. A ver, ahorita trataré de poner una misión de noche. Para ver cómo se desenvolve el personaje en otra parte de la ciudad. Podría poner... No sé, digamos, la selva o demás. Pero pues creo que todos queremos ver a Spider-Man en su... En su mero, mero... Hábitat natural. Porque sí está medio raro, ¿no? Que de pronto Spider-Man ya anda en la selva como si estuviéramos en Ultimate Alliance. Nunca me gusta eso. O como si estuviéramos en Friend or Foe también. A ver, ustedes hagan eso. Yo me encargo de liberar a la gentecita, ¿va? Allá, como que ya le estoy agarrando la onda. A ver, es que sí me hace falta ya subirle un poquito de nivel. Porque siento que sí pega muy leve este güey. A ver, ojo, ojo. ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Ah, ok! Como que los aleja. Vale, vale, vale. Ese ataque... Ese ataque los aleja. Lánzate a la araña y como... Como que los hace para allá. ¡Quítense, perros! Ok, ataque de área con la araña. Ya está. Nos falta otro. Falta otro, ¿no? ¿Pero dónde está? Ahí arriba. Ok. A ver, vamos. Ya como que ganándole la onda. Ya no está tan torpe. Además que sí hay que calcularle bastante la... Cómo cae y también las físicas. Les digo que se sienten muy pesadas. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí se puede! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Esto es por no way home! Escucha que tienes boletos para la película. Chicos, por cierto, dejen en los comentarios si consiguieron para la... Para la... El primer día para el estreno. Yo tuve fortuna de conseguir boleticos para la primer función del 15. Entonces, pues aquí tendrán la reseña, mis estimados. Dejen acá abajo en los comentarios si lo lograron. Tuvieron que irse a formar. Lograron que alguna de las aplicaciones abriera. Ustedes nada más digan. Ustedes nada más digan. A ver, ya tenemos aquí a Spider-Man. Conseguimos varias cosillas. Ok. Ventajas ninguna. Entonces, ¿para qué chingados me sirve entonces? Bueno, pero ayuda a subir de nivel. Entonces, ahorita lo vamos a poner. A ver qué tal. A ver, vamos a ponérselo. Ah, miren, gesto. No tengo ninguno, ¿verdad? No, me cuesta. No, no voy a comprar gestos, güey. Mis huevos, ¿qué? A ver, equipo. Pongámosle este. Creo que es el lanzatelarañas. Ah, no, este es el cartucho. ¿Esto qué era? El guante, ok. A ver, el lanzatelarañas. Tenemos este. ¿Qué hace? Los ataques a distancia de telaraña inflingen daño eléctrico. Ok. Posibilidad de recibir refuerzo de defensa. Vale. Pues vamos a ponerle este. Ah, el de... No, sí, el este. Porque hay uno que hace pequeño a los enemigos y se ve bien raro. El símbolo arácnido, muchachos. A ver. Creo que no tengo ninguno que otorgue ninguna ventaja. Entonces nada más le voy a poner uno que aumenta el nivel de poder. Y los gogles. No hay ninguna ventaja. Ninguna ventaja. No, creo que de momento nada. Nada. Nada impresionante. Vale. A ver. Y... Nada. Creo que sería todo. Ah, habilidades. Ahora vamos a ver su árbol de habilidades. A ver qué traes. Igual y también eso podría provocar que el personaje no se mueva con tanta fluidez como me gustaría. A ver. Tengo un punto de habilidad. Entonces hay que seleccionarla con cuidado. Presión X tras evadir. Ah, ok. Creo que esta es buena. Esta es buena. A ver. Listo. Seleccionemos la siguiente misión. Igual en Nueva York, ¿no? Porque si nos vamos a una duna o algo por el estilo va a estar muy extraño. Entonces, a ver. La costa oeste. Seleccionamos alguna misión de nochecita. Una que está acorde a mi nivel, bandita. Porque les digo que en este juego yo sí estoy medio... No he jugado Avengers en mucho tiempo. Entonces mis personajes no están en el... En el nivel quizá que deberían. A ver. Sigamos. Seleccionamos. Vamos a cambiar de compañeros. Ahora vamos a seleccionar a Kamala. Vamos a quitarlo de compañero. Y vamos a poner a Kamala. Y en vez de Black Widow vamos a poner a Black Panther. Órale, pues. Iniciemos misión, mis estimados. Por cierto, la... La barra de personaje tiene la portada de Coming Home. ¡Manhatan! ¡De los Avengers! Ojo. Estoy intentando localizar a los agentes de S.H.I.E.L.D. Actualizaré su HUD en breve. Seguramente I.M. tratará de obstaculizar su progreso. Mucho cuidado. Ah, no tendré Jarvis. Muchas gracias. Nunca me convencí tanto la voz de Jarvis en Marvel's Avengers. A ver, vamos a bajar. ¡Wop! ¿No tenés animación de las nalgas? ¿Literal? Pónganle pausa al video. Cuando Spider-Man aterriza, se ve que sus nalguitas están huecas. A ver, ojo. Aquí estamos ya de noche. Vale. Ahora sí que en el hábitat natural de Spider-Man. ¡Wop! Bien. Sí, esto hacía falta, muchachos. Ya vamos a la Spider-Man en este escenario. Lo hicieron prácticamente para Spider-Man. A ver. Y lástima no podemos subir a los rascacielos. Como lo vaticinaba el trailer. Lo cual es triste. Y, ojo. Ese error de... De la pared. Los brazos atraviesan, bandita. ¡Ay, no! Es un caos esto. Lo que uno hace para traerles contenido, chicos. Los quiero mucho. ¡Ay, Dios mío! Ok, Jarvis. No sé por qué de pronto siento que te cambió la voz, pero está bien. ¡Ojo! ¡Sí le cambió la voz, banda! Ya no... Ni siquiera pudieron contratar al factor de doblaje. Ok. ¡Ahí voy! ¡Wop! Esto va a provocar un daño irreparable. ¡Shazam! Ya vamos. Yo las destruyo. No se preocupen por mí. ¡Yo ya estoy muerto! A ver. ¡Animación! ¡Ay! ¡Ya! Ok. Nunca lo fuimos, Spider-Man. Nunca lo fuimos. ¡Ahí te voy! ¡Ah, miren! Ya. Vean, vean, vean. Sí, sí. Buena, buena. Ok. Ok, bandita. Vale. Esta es una primera impresión, recuerden. Le voy a hacer una reseña a todo el DLC del personaje. Ya cuando ya consiga trajes y también más habilidades, ¿ok? Para que no vayan a pensar que esto ya es mi opinión final de Spider-Man. Esto solo es una primera impresión. Literal. No lo había probado antes de poner el juego, ¿eh? Entonces... Entonces... Ok. Ahorita, por ejemplo, ya con esa animación, de hecho, ya siento un poquito más cómodo el combate. Tengo que ver si con las demás habilidades. Porque eso también vaya a determinar si el personaje vale la pena. O al menos progresar con él. ¡Ay! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Tú pega, Spidey! ¡Tú pega! ¡Ah, vean! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buen detalle! Lástima que la talaraña casi no hace daño. Pero ojo, vean. Podemos... ¡Ah! ¡Combate aéreo! ¡Vale! Como que no le había agarrado la onda hace rato. Ok. Son nivel 12. Son más poderosos que yo. Pero sí se puede. ¡Uno de sus agentes cayó! ¡Uno de sus agentes cayó! No, pues muchas gracias. A ver, Banta. Eh... A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Ay, Dios! A ver, hay que quitarle el escudo a este vato. ¡Tú puedes sombra araña! ¡Ayuda! ¡Ay! Apareció telaraña de la nada. Ok. ¡Vamos, Hulk! ¡Pégale! ¡Pégale, Hulk! ¡Deja de hablar y pégale! Ya, ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó, bandita. ¡Uy! ¡No te quejes! ¡Oh! ¡Kamala! Dame chance, ¿no? Yo lo estoy pegando. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿quién le pegó? ¿Tú o yo? Ok. A ver. Hola, gentecita. ¿Cómo están? Lo seguiré golpeando con su permiso. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ay, nos pantes, güey! Ok. A ver. Creo que no hay nada que agarrar aquí. ¿Qué más villano? ¿Hay más villanos por aquí? Ah, sí. A ver, vamos a amarrarlo. A ver qué tal. ¡Combate aéreo! Nada más que lo que no me gusta, el combate aéreo no está bien calibrado. El personaje no lo puedes mantener en el aire. Y Spider-Man tiene más combos. O sea, lo que claramente quiere decir que sí deberías poder mantenerlo en el aire. No está muy bien resuelto eso que digamos. Ahora vamos adentro. ¡Chale! Pensé que iba a estar más tiempo en Manhattan. ¡Ah! ¡Ojo, banda! ¡El Daily Bugle! ¡Ojo al Daily Bugle! Spider-Man hará algún comentario si nos acercamos al Daily Bugle. Que no, parece que está como que... Tiene andamios. Quién sabe por qué. No, creo que no puedo subir, ¿verdad? No me deja subir al... No. No creo que haga comentarios o algo. Bueno, pues ya es algo, ¿no? ¡Qué ojo que le cambiaron el logo al Daily Bugle! Antes era diferente. Y ahora le pusieron uno que se parece curiosamente al de Marvel's Spider-Man. Más pruebas. No puede haber. ¡Aquí vienen los malos! De hecho, ahí vas tú, pero ok. La verdad, me gusta el traje así. Debieron haberlo promocionado con este. El otro, o sea, está bien que le den un traje avanzado para que sientas la progresión del personaje. Pero personalmente siento que sí debieron haberle dejado este en los promocionales para que no hubiera tanto revuelo. De hecho, la araña se ve chida. Los ojos me gustan. No sé por qué, pero siento que si mezclamos este con los ojos del de Marvel's Spider-Man, sería el traje perfecto. Si logra controlar la red de A&M temporalmente, puedo infiltrarme en sus... Chale, Jarvis, ¿por qué te cambiaron la voz, hermano? Me costó un montón acostumbrarme a la que tenías. ¿Saben qué me sorprende? Que no he metido a visión. ¿Creen que es alguno de los personajes que metas después? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Burra, brra! ¿Qué fue eso, Spider-Man? ¡No mames! Con permiso, Hulk. Gracias. ¡Ay, Dios! Cuidado. Golpealo, golpealos a todos. ¡Mátalos, mátalos a todos, Spider-Man! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, me está pegando! A ver. ¡Quieto ahí, perro! Ahora, ahora. ¿Quién está golpeando a mis compañeros? A mis compinches. ¡Vaya a la terminal y le daré acceso a la... ¡Y si no quiero! ¿Qué, Jarvis? Ya deja de molestarme. Nada más me estás presionando. ¡Ah, ojo, eh! Animación de recarga de telarañas. No me había fijado en ella. Híjole, el balanceo es muy torpe aquí en... Verga, güey. No. Torpe es decir poco. ¡Ora, ora, 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 ora! Es que neta, trepar no sirve de nada, manda. O sea... No, no. Está terrible la animación para trepar. Ok, Jarvis, muchas gracias. Ojo, chicos. Los comentarios ya que hago a partir de ahora... Ya son porque ya me acostumbré al personaje. Entonces, si digo que se siente poco cómodo... Estoy hablando de él por sí solo, ¿eh? Ya sin compararlo con Marvel's Spider-Man. Trataré de dejar de hacer eso ya conforme pasen los días. Tengo que desbloquear más habilidades. Porque, por ejemplo, esta se me hace muy cómoda. Esta del esquive. Entonces, quizá sea que necesito mejorar el personaje para... Ya probándolo con todo su potencial. Ay, pero es que neta. Vean este tipo de torpezas. A ver. Con permiso. ¡Sin tezoide! ¡Corre, corre, 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 Spidey! ¡Corre! Capturando zona. Me siento como en Halo. Ay, el traje se ve chido. Ah, vean esa. ¿Puedo poner modo foto? Vean eso, muchachos. Ahí se ve guapo. A ver, la textura. Vamos a ver. La textura también se ve bonita. Eh, pues tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Listo. ¡Ah! ¡Gol! ¿Puedes cuidar aquí, bueno? Voy a hacer... ¡Protocolo de apagado en progreso! ¡Cuántame, Jarvis! ¡Ya voy! No manches tu vida, güey. ¡Ah! ¡Ea! Se muestran. Estuvo buena. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Estoy dentro del sistema AIM. ¡No manches! ¿Por qué tanto desmadre, güey? Con permiso. Capturando zona. Ahí viene Black Panther. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué cuentas? Bonito traje, men. ¡Uy! Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nos vayan a... ¡Quitar las zonas! Ahí te va. ¡Ea! Eso no... No, ya lo habíamos visto, ¿verdad? También. Ok. ¡Uy! Patada. Golpe. Ah, mira. Torreta. A ver. Te va. ¡Uy! Fuck. Fuck, 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 fuck. ¡Recarga, hijo! Bien. Vale. Tienen B. Tienen B. Tienen B. Tienen B. Ya voy, 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 ya voy. ¿Y a dónde crees que vas? No, ¿por qué agarraste al otro que no era? ¡Su puta madre! A ver. ¡Requiere medidas drásticas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sazam! Voy por C, Panther. No me esperes, despierto. ¡Corre, corre, 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 corre. Ya. Ya se habían ido. ¡Ah, ojo al detalle de su lanzatelarañas en los bracitos! Eso se ve bonito. A ver, bueno, ya vamos a acabar. ¡Ay, vean nada más! ¡Ya! De plano no me acostumbro, muchachos. A ver, ya, ya llegamos. No me acostumbro a la forma en la que se mueve el personaje. Siento que el balanceo en interiores es un desastre. Usha el elevador. ¡Ah! ¡Y mis compañeros! ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Ay, culeros! ¡Ah, ya, ya están! ¡Y la cámara! ¡Ay, cómo aparecimos aquí! Ok. ¡Vamos, chicos! ¡Avengers Assemble! Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dame chance, ya, Luis. Ok, los ayudo. Si Spider-Man me ayuda a mí. O si Spider-Man se ayuda a sí mismo y deja de balancearse de forma tan torpe. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh. Ok, castrosas. Listo. ¿Quieres dejarlo en paz? Y más torretas. Ojo. Cuidado. Aguas. ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Eso! ¡Buena, Spidey! ¡No! ¡Lo mando a matar! Vale. Tú puedes, tú puedes. Tranquilo. No hay más. Acá hay otro. ¡Qué molesto! Bien. ¡Hijo de su máquina! ¡Ah! Ah, culero, 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 ¿eh? ¡Jejeje! ¡Cachetadón, güey! ¡Tú qué, güey! ¡Tú qué, güey! O sea, ¿qué es un momento épico? ¿Por qué tanta cámara lenta? ¡Jejeje! Ok. No sé si es para que veamos a Spider-Man moverse con fluidez. O es un bug del juego. ¡Ah, miren! Bueno, eso me permitió ver mejor. Sí, es una bomba de telaraña la que lanza. Ok. No, banda. ¿Qué, qué, qué desastre de DLC? No es culpa de... Aquí sí no es culpa del personaje de Spider-Man. O sea, hablo de Avengers. Banda, vean esto. No puede ser. Se alentó. Se alentó y no cambia. Repito, nos funciona para ver al personaje las animaciones y demás. Pero, chicos, si estás jugando esto normal, qué terrible. Qué terrible, muchachos. No, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? No mames. Square Enix, por favor. Por favor, arregla tu pedo, hermano. ¿Qué es esto? Hice un juego que salió hace más de un año, mi hermano, ¿eh? No salió ayer. No, bro. ¿Qué es esto, mi gente? Vean, vean, vean. Esas animaciones, vean. ¡Oh! Estamos en el momento más épico de la vida. ¡No! ¡Déjalo! ¡Ay, bandita, no puede ser! Voy a usar esta para la reseña, ¿eh? Créanme, son... Creo que es una buena oportunidad para revisar las animaciones. Es una muy buena oportunidad para revisar las animaciones. No, banda. Qué desastre de DLC, en serio. Por cierto, me metí hace rato a la página justamente de Marvel's Avengers y mencionaron que ya detectaron varios problemas. Supongo que entre esos está esto. Un efecto de cámara lenta infinito, bro. Que no mames. No, banda, ya, no. No, 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 no. Paso, ¿eh? Paso. Regresar al Kunjet. Bueno, eso es mamón. O sea, esto... Esto ya es un... Güey, esto es un insulto, hermano. No puede ser. Esto es un insulto, mi gente. A ver, vamos a poner rápido otra pequeña misión. A ver si... Si logramos encontrar algo interesante. A ver, pues yo creo que ya en la ciudad ya no hay la gran cosa. Porque ya hice las dos interesantes que hay. Entonces... Yo creo que vamos a ir en... Vaya, vamos a otra parte del mundo. A ver qué tal está Spider-Man en otros lares. Zonas escandinadas. Tundra nevada. A ver, vamos a ver. Pero estos son niveles feos. Eso es lo que pasa, banda, cuando no grindea lo suficiente. A ver, pues nos vámonos a... Tierras baldías. Y... Pues agarramos esta. A ver qué tal. No, bandita, eh. Neta... Lo que concierne a la actualización... Qué desastre. Qué tremendo desastre. Espero que lo arreglen pronto. Porque estaba viendo que no era solo esto. Sino que había gente que, por ejemplo, tenía puntos. Dinero del juego. Y que disminuyó el número después de la actualización. Entonces, son detalles que creo que deberían cuidar más. Estoy escaneando la zona en busca de objetivos principales. Un momento. A ver, Jaris, vamos. Viva Ranium corrupto. Corrupto. Allá vamos. Las nalgas. ¡Vean las nalgas! ¿Ven? Como que las nalgas tienen un agujero negro. Vaya. Ok. Vamos. Lo siento, Spider-Man. Tuve que quitar la misión anterior porque... El juego no me permitió usarte bien. Ahora sí. Según yo... ¡Ah! Ok. El combate aéreo. Ya le estoy agarrando más la onda. Nada más hay que... Hay que acostumbrarse a los controles nada más. Porque sí son muy diferentes a los de Marvel's Spider-Man en determinada perspectiva. Son parecidos y diferentes. No sé cómo explicarlo. Creo que se sienten muy distintos en especial por... Por el peso del personaje que está muy... Muy de tanque el wey. No se siente fluido como debería estar Spider-Man. Vámonos. ¡Wow! ¡Wow! Vanda, por cierto, voy a estar haciendo directos para conseguir los trajes. Ahí por si me quieren acompañar. Ya sé, no se ve muy bonito el personaje, pero será divertido. Una travesía que viviré junto a ustedes. Y si me quieren ver sufriendo, pues ya saben dónde encontrarme. Spider-Man o Tyrex. Todos los días a las 2 y media. A excepción de los días de clase presencial. Esos días tengo que hacer directo a las 11. Pero son cosas de la vida. A ver, entonces. Solo voy a llegar hasta ese objetivo. Quizá alguna pelea. Y ya terminamos el video. Porque ya quedó muy largo. Y pues nada, chicos. Creo que en general ya vieron cómo funciona Spider-Man. Al menos lo más importante. No es la gran cosa. No tiene, pues la verdad, muchos detalles. Vaya, que haya que destacar. Se controla exactamente igual a los demás personajes del juego. Y cuenta con varios problemillas en sus físicas principalmente. Creo que sería el problema. Y como pueden ver, ahorita la última actualización agregó unos conflictos en el rendimiento del juego. No sé si eso también está sucediendo en otras consolas. Pero al menos aquí en Play 5 sí. Y ojo, porque si tienen la versión de PS5, pueden jugar con Spidey en el modo rendimiento. Ahorita estoy en el modo calidad para que el video se vea más chulo. Pero en directo voy a probar el rendimiento a ver qué tal. A ver cómo se va a sentir ver a este Spidey en 60 frames. A lo mejor eso ayuda más a la experiencia, quién sabe. Ah, no, este es de sacar, ¿no? Órale, a ver, pégale. ¡Dale, Hawk, dale! Gracias, Horkcito. Bien. ¡Listo, Calixto! Nos falta otro. Y ahí van tus gigantes ahí. ¡Ah! ¡Uy! A ver, Spiderman, ¡vas! ¡Buena! Ok, solo sirve para amarrarlo. Realmente no ayuda para bajarles vida ni nada. Sí hay que trabajar mucho en este Spiderman para subirlo de nivel. Ok, sí, el sentido arácnido, sí, ahora que lo estoy agarrando, le llamas la onda, sí te ayuda bastante a esquivar. Me gusta el efecto, de hecho. Es como ese efecto rojito. Está bonito. ¡Ya! En conjunto con Black Panther. ¿A dónde está el...? Ah, aquí está. Yo me encargo, chicos. ¡Pégale, pégale! ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Directo en el trasero, hermano! ¡Bien! Vale, chicos. Pues, bueno. Este es Spiderman en Marvel's Avengers. Recuerden, está de forma gratuita para todos los usuarios de PlayStation. Tanto si tienes PlayStation 4 como PlayStation 5. Puedes disfrutar de este DLC. Y nada, muchachos. Pues, en la semanita van a estar viendo la reseña de todo el contenido. Ya que pueda desbloquear muchas más cosas dentro del personaje. Tanto las habilidades como los disfraces. Y también si quieren ver más contenido acerca de este. Pues, recuerden. Se los repito. Pueden seguirme en mis directos. Porque voy a estar jugando con él durante estos días. Para grindear y cosillas por el estilo. ¿Vale? Y pues, nada. Denle like si les gustó este video. Si quieren ver más del estilo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.